Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón. Y bueno, en este momento quiero hablarte de cómo desarrollar este negocio. Quiero darle como ese título a este video. ¿Cómo vamos a desarrollar? Estamos en Atomi, nos inscribimos. ¿Qué hago ahora? ¿Será que me tengo que poner a vender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo crezco en este negocio? Yo quiero que tú tengas claro que este primeramente no es un negocio de productos, sino es un negocio de educación. Lo primero que tú tienes que hacer es soñar. Eso es una de las primeras cosas que yo te invito. Sueña. ¿Cuál es la casa de tus sueños? ¿El carro? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿A qué personas quieres ayudar? ¿Cómo es la vida que tú te sueñas con tu familia? Etcétera. O sea, esto lo tienes que tener claro y soñarlo y vivirlo. Vivirlo, o sea, estar en ese momento, en esa situación que tú quieres vivir y sentirla, casi que olfatearla y grabarla en tu corazón y escribirla si es necesario para que no se te vaya a olvidar. Eso es importante. Eso es lo primero. El tener un porqué, un sueño muy grande de hacer esto. Eso es lo primero. Conectarse al sistema. ¿Qué es conectarse al sistema? Ver los videos, entrar a tu back office, ver todo lo del channel de Atomy, testimonios, entrar a los Zoom, las capacitaciones. Cuando tengas dudas, contactarte con tus offline o en el grupo de WhatsApp. Estar en continuo movimiento en tu negocio, contigo mismo, creciendo como persona para que tu equipo crezca. Eso también es supremamente fundamental. Eso es de las primeras cosas que tienes que hacer. Entonces, ten claro que tienes que tener sueños muy grandes y conectarse al sistema porque esos sueños se pueden hacer realidad, pero tú necesitas creer, tener fe, creer. ¿Cómo eso lo logras con el sistema? Leyendo libros y demás. Y listo, cuando ya tienes eso claro, entonces, ¿te vas a poner a vender o qué vas a ponerte a hacer? Entonces, nosotros somos constructores de redes de mercadeo. Entonces, acuérdate que tú tienes que decirle a dos personas, dos personas. Y de esas dos personas, no es que solamente tú vas a ingresar dos, porque mucha gente se queda, ingresa a dos personas y se queda así. Dice, no, yo nunca crecí en ese negocio, es mentira. No. Dos personas que tú puedes ingresar directo, pero el resto tú puedes colocar ilimitado, en profundidad, ilimitado. O sea, yo le digo a dos y esas personas las invito a que le digan a sus dos y así sucesivamente. Y a sus dos, sus dos, sus dos, sus dos, sus dos, sus dos. Pero como hay gente que se inscribe y pareciera que no tiene ni idea que es esto. Ay, sí, inscríbame. Pero no tiene ni idea del negocio, no quiere verlo, se emociona un momentico, pero se desaparece. Por más de que tú lo digas, le muestres, lo conectes al sistema, le digas. Oye, mira, hay gente que es tan despistada que uno le habla al negocio, se inscribe, lea los datos. Y cuando se agregan al grupo, dice, ¿qué es esto? ¿para qué es este grupo? Y se salen. Entonces, hay que tener claro que no somos metegentes, sino somos mentores, somos empresarios de redes de mercadeo. Entonces, tú miras a la persona, la analizas y le dices, ¿quieres hacer este negocio? ¿Te agrego al grupo de WhatsApp, por ejemplo? Sí, claro. Ok, le agregas al grupo de WhatsApp. No me desvío, sigamos con lo que te estaba hablando del negocio, de cómo vamos a desarrollar este negocio. Sino que hice esa pausa de conectar a las personas al sistema y demás. Entonces, acuérdate que no somos vendedores, somos empresarios de redes de mercadeo. Entonces, vamos a tener que mostrar obviamente el producto, porque vamos a hacer producto al producto. Utilizar los productos, ¿qué es lo que yo primero que tengo que hacer? Si estoy en un país donde está ya, Tommy, compro los productos, empiezo a utilizar productos. Cuento la oportunidad a todos mis familiares, a todos, que no quieren hacer el negocio, pero se cepillan los dientes, lavan la ropa, la loza. O sea, ni tan estos productos, sí o sí los necesitan. O sea, es ilógico que los compren en el supermercado sabiendo que te benefician a ti y son familiares, pues te van a ayudar. Tú les vas a decir, no, venga, cómprela acá. Fuera de eso, los productos son maravillosos. Cuando tú te enamoras y ves todo lo que estos productos son y te van a servir a ti y a tu familia, pues tú transfieres esa visión. Hay gente que me dice, no, es que yo, ¿cómo hablo si yo no conozco los productos? Yo tampoco no los conocía. Ya algunas me han llegado, los hemos traído y son maravillosos. Pero yo les digo a la gente, espérense un momentico, espérense. No se pongan a comprarlos todavía, espérense a que lleguen al país. Yo estoy esperando realmente para que llegue aquí al país para comprarlo así y empezar a subir puntos, empezar a todo. Porque me voy a evitarlo de los fletes, eso tan largo y costoso. Y más bien todo eso lo compro directamente en la compañía cuando está acá para tener una gran cantidad de puntos. Y fuera de eso, beneficiar a un equipo porque si yo compro en el momento que apertura, eso va a ser un movimiento impresionante y todos se van a ir beneficiando. Y fuera de eso voy a ganar comisiones. Si compro antes, pues no voy a ganar comisiones y me va a salir más caro y voy a tener menos puntos, etc. Entonces, si ya está en tu país, compra. Si no está en tu país, dedícate a armar la red y todavía no compres porque obviamente no está. Pero si está en tu país, lo primero que tienes que hacer es comprar gente que ya está haciendo el negocio y no ha comprado nada. Nada, ni una crema dental. Compralo, lo mínimo. Compralo lo que necesitas, tu crema dental, tu champú, lo que necesitas y pruébalo. Te aseguro que te vas a enamorar de los productos. Y si no tienes productos como aquí en Colombia que no los tenemos, mira todos los videos, todas las certificaciones, patentes y todo lo que tiene Atomi para que te des cuenta que es una compañía que no te pide membresía. Y es de las más multimillonarias a nivel mundial. La número uno en Corea y la número 20 a nivel mundial. O sea, eso quiere decir que los productos son top. Y cuando tú entras a la página de Estados Unidos, de México, en tu back office, te das cuenta que hay muchos productos que se agotan. Eso quiere decir que el movimiento es demasiado grande y no dan abasto. O sea, se mueve muchísimo. O sea, el producto es de fácil acceso. Es asequible al bolsillo y fuera de eso es muy bueno. ¿Sí? Eso es bueno. O sea, que se acabe rápido. Eso es bueno. Hay gente que dice, no, pero si se acaban. No, eso muestra que el producto es rapado, que es buenísimo, que es muy apetecido. ¿Sí? Entonces, uno, no hay que ponerse piedritas mentales, simplemente trabajar. Otra de las cosas que tienes que hacer para desarrollar esto, acuérdate, eres empresario de redes de mercadores, networker, y para eso, fundamental que te conectes al sistema, que tengas tu sueño, claro. Y, bueno, ¿cómo vas a mostrar el producto cuando lo tengas en tu mano? Pues, si tienes la posibilidad, regala una crema dental, regala un cepillo. Solo con eso te aseguro que las conversiones van a ser impresionantes. Escribe a todas las personas que necesitan comprar esto, pero no les vendas, sino, dile, mira, esto vale tanto. Si tú ya necesitas plata ya, porque puedes generar dinero con Atomi, también teniendo producto. Tú comprando tus productos y mostrándole a la gente, mira, esto vale, no sé, no voy a hablar en pesos colombianos, voy a hablar en pesos de ejemplos, para que sirva para cualquier país. Eso te cuesta 5 pesos, pero si te afilias, te vale 2 pesos. Entonces, yo te lo doy al precio distribuidor, si te afilias, si no, te lo vendo al precio normal. Entonces, la gente dice, no, pues afíleme, y de una vez vendes el producto, y vas recuperando dinero. Si necesitas vender al precio público, porque necesitas tener dinero, listo, véndelo al precio público. Pero, ¿qué te recomiendo yo? Que no hagas eso. Porque si tú te pones a vender, como con la mentalidad de vendedor, si te sale a 2 pesos, tú lo vendes a 5, te ganas 3, pero puedes perder un cliente. Porque llega alguien que tenga mentalidad de redes de mercadeo, de empresario, inscribe a esa persona y pierdes a ese cliente de por vida. En cambio, puede que ahorita no te ganes esos 3 pesos de más, pero si la inscribes, vas a ganar de por vida cada vez que él y su familia consuman los productos de Atom, porque van a generar volumen de consumo y eso te va a beneficiar siempre. Entonces, si tienes producto, si tienes, por ejemplo, un spa, por ejemplo, en mi familia hay spa, sé que mi mamá va a utilizar esos productos y las clientes se van a enamorar de esos productos y ¿qué va a hacer mi mamá? No se los va a vender directamente, las va a afiliar para tener siempre consumo, 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 consumo. Obviamente van a tener que, la gente a veces quiere, démelos ya, pero listo. Uno le puede vender, pero la afilia para que esa persona ya haga parte del negocio y compre siempre. Esa es la mentalidad que yo te digo que tengas. O sea, no es que te vayas con un catálogo debajo del brazo o un montón de productos. No, si tienes producto, pues claro, buenísimo, que tengas una que otra cosa que mostrar, porque uno debe ser orgulloso de lo que tiene. Esto es un negocio impresionante. Tienes una franquicia a nivel mundial. No eres vendedor, no te pongas como vendedor a convencer a la gente, sino simplemente... Miren, yo tengo una de las redes más grandes ahoritica, aquí en Colombia, gracias a Dios, pero no me la he pasado con productos ni con un catálogo debajo del brazo, porque no tengo los productos y es mejor así. Vas a construir la red y si tienes los productos, pues el producto va a hacer mucho trabajo por ti. Si tú miras los testimonios en el channel de Atomy, has visto gente que no tenía experiencia en redes de mercadeo, pero el mismo producto le abrió el mercado. Yo te aconsejo que no seas vendedor, no seas vendedor. Te aconsejo que hagas el negocio de la mejor manera, pero para estructurar una base sólida que te permita tener un ingreso residual. Entonces, si tú en este momento eres nuevo en este negocio, dedícate primero a hacer tu organización. Inscribes tus dos personas y empiezas a ingresar en una línea a todos tus familiares, para que ellos no compitan entre ellos. Y a todas las otras personas que vas conociendo, las vas colocando y vas colocando y ellos a su vez se van conectando al sistema y algunos van saliendo líderes y van haciendo lo mismo y ahí es cuando tú te das cuenta que va a ir creciendo una organización y tú te vas formando el liderazgo, leyendo, capacitándote y demás. Pero no te bares. Miren, hay gente que tiene páginas de Facebook, hay gente que tiene páginas donde promueve sus productos, su negocio. Tú puedes decir, mira, tengo este producto, es maravilloso, te va a ayudar para tal, tal, tal. Y cuando la gente te contacte, brum, de una vez la afilias. Hay muchas maneras. Lo que no se puede hacer en este negocio es que si tienes el mercado libre, venderlo a gente que quiere meter estas cosas como nosotros, ya tenemos una plataforma digital, la compañía sí te puede penalizar por eso, porque hay mucha gente que pone precios que no son. No puedes colocar precios a los productos que no son los que la compañía te da como precio público y precio distribuidor. No puedes, tiene que, se tiene que respetar eso. Para el libre, digamos, como el, como te digo, la ética de esta compañía es esa, ¿sí? Es una ética que se tiene que respetar, son los valores que se tienen que respetar, porque hay gente que dice, no, pues yo se lo vendo más barato, simplemente no. Tiene que ser o al costo o máximo lo que dice el público, ¿no? No puedes hacer eso al costo si se inscribe, o público, pues si no está inscrito, obviamente. Eso es importante. O a menos que tú quieras regalar el producto, tú lo regalas para que esa persona se enamore el producto y después te compre siempre. Hay muchas estrategias. Lo único que te puedo decir es que dedícate a ser un constructor de redes de mercadeo. No vendedor de catálogo, no somos eso. Es que toda la gente se pilla, se baña. Sí, hay gente que dice, ¿cómo convenzo a la gente? O sea, tú te cepillas, tú te bañas, tú lavas las dos anitas, simplemente te haces en tu hogar. Si yo te digo a ti que esta crema, digamos que tú compras siempre te vale 5 pesos, y la que yo vendo te cuesta 6 pesos, por eso de alguna manera. Pero con la mía ganas plata, ¿cuál compras? La gente siempre me dice, no, pues la con la que gano plata. Y fuera de eso sí es la mejor, porque es buenísima. No tenemos, la verdad, en cremas dentales, sí para mí es la mejor que existe. Es una crema impresionante. Entonces, cuando tú tienes claro que este negocio es sencillo y que no debemos complicarlo sencillo, es simplemente construir redes. De hecho, en la tienda de Atomí te puedes hasta comprar catálogos. Hay gente que le gusta eso, pero pues, hay gente que le gusta, ¿no? Pero yo les digo a la gente, dedícate a afiliar las personas, a inscribirlas. Que no te entre la persona, ¿no? Algo falta, falta que vean en ti un convencimiento, un carácter. Hay gente que yo les hago unas propuestas que no las pueden negar. Hay gente que me dice, ay, yo ya no quiero saber nada de redes de mercadería. Y le digo, mire, pero usted se pilla los dientes. Sí, entonces no haga el negocio, fresco, no lo haga. Compre. No, pero es que, mire estos productos, pruébelos. No, no, es que no le estoy cobrando nada. Y fuera de eso, si después de un año usted ve que tiene una organización ahí y quiere ganar plata, pues yo le enseño cómo hacerlo y le muestro. Entonces mucha gente me dice, ah, bueno, hágale, ve una. Sí, pero tienen que ver en ti el carácter y tienen que ver en ti también como una seguridad que a ellos también como que haya un imán en ti. Y el imán, ¿cómo es? Cuando tú crees en esto. Pero hay gente que, ay, no, es que aquí dice que esto yo no puedo venderlo. Es que aquí dice que hay gente que se traba con un montón de cosas. ¿Sí? Hay gente que dice, es que aquí en Atomi yo no puedo montar una tienda. Me dice una señora, es que yo quiero tener un aviso que diga Atomi y ponerme a vender. En una tienda un montón de... No, 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 por eso es... Digamos que ese no es el negocio de Atomi. Atomi es un negocio de redes de mercadeo, de una plataforma online donde tú puedes tener productos, puedes vender, pero no te vas a poner con una cosa de Atomi a vender productos porque pues no es, y te pueden hasta penalizar por eso, no es el negocio de Atomi. El negocio de Atomi tiene que ser lo más transparente y ético posible. O sea, simplemente dedícate a ser un constructor de redes de mercadeo. Si tú quieres ser un vendedor, un distribuidor, puedes tener un catálogo y vender. Puedes poner tu catálogo y vendes. ¿Por qué digo que hay catálogo? Porque tú miras, entras al back office y tú puedes comprar un catálogo. Y la gente pues te va a comprar y te hacen los pedidos y todo. Pero pues, hay gente que ha vivido eso toda la vida, pero se vuelve un estilo de vida sin libertad. El día que no puede pasar pedido y eso es complicado. Pero cuando tú construyes una red de mercadeo y la gente compra porque necesita los productos, cuando tú entras a tu back office vas a ver, uy, 300 mil, 400 mil, 90 mil, 100 mil puntos, oye, alguien compró tu tun, va a ir funcionando como la vida. Funciona sin que tú te des cuenta porque está latiendo el corazón, el late. El late y ya. Va latiendo y tú en este día, oiga, el lat, no, él lo va haciendo. Pero la gente que se la pasa vendiendo con el catálogo es como si estuviera bombeando todo el tiempo el corazón. Y el día que se canse, que no pueda, no, déjalo, que él trabaje solo, que él vaya haciéndolo. Cuando tú afilias, las personas ellas compran en el momento que quieren. Me imagino que sí, al comienzo requerirán, enséñeme, entra a la plataforma. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y enseñarles, mostrarles. Hay gente que dice, es que yo no compro internet, a mí me da desconfianza. Entonces tú le dices, tranquilo, hagamos el primer pedido, te enseño cómo es. Y le das la seguridad. Y pones, tú dices, no, si en caso algo yo te respaldo porque es que esta compañía sabemos que es seria, que no va a pasar nada. Entonces, no hay ningún inconveniente. Hay gente que a veces no le tienes confianza a todo esto. Pero está, ya va en la seguridad que tú le transmitas. Esta compañía, mucha gente a veces quiere dinero rápido. Quiere plata ya, inmediato, y entrar y ya. Esta compañía no es de dinero rápido, pero sí es de dinero constante y que va a ir creciendo y de un residual real. Muchas empresas, esta empresa te va a hacer una comparación, esta empresa es oro. Es como una joya de oro, como un anillo de oro. De oro de 18 kilates, un oro bien bueno, de 24, no sé cuál será mejor, pero un oro. Y las otras compañías vienen con muchos brillos y circonios y mucha como fantasía, pero eso brilla harto. Pero que cuando tú te das cuenta, eso puede ser que le dé un lujo al comienzo, pero tú lo lavas y eso se le acaba el brillo. Todo lo brillante y esas pepas y todo eso se acaba hacia abajo. Lo mismo pasa con Atomi. Atomi es una empresa que es oro real y que te va a dar a largo plazo, al mediano y largo, corto, si tú te trabajas rápido. Pero hay otras que te dicen ya a la semana que ya vas a tener porque necesitan sacarle membresía a los otros y kit de inicio y un montón de cosas para pagarte a ti, pero eso no hay un residual real. Por eso te digo que es fantasía, no hay un residual real. La gente se cansa, tú tienes que andar como las langostas mirando a ver a quién le saca su dinero. A quién le saca su dinero, a quién necesito ganar, necesito que éste se inscriba, necesito esa plata. Como en vez de decir ser euro como en esas películas de los hombres, sino de inicio, membresía, es como todo el tiempo. Eso aquí no sucede, eso aquí no sucede. Aquí tú vas trabajando, haciendo tu red de mercadeo que va a ir funcionando de una manera maravillosa y lo único que tú tienes que hacer es ser ético y hacer las cosas lo mejor posible. Así que bueno, si te gustó este video dale like, suscríbete, subo videos todos los días, comparte estos videos con tu equipo porque para eso se dejan, esto es un legado, esto es una escuela y si quieres hacer este negocio de Atomy, de verdad, activa la campanita y todo para que te den las notificaciones. Que estés muy bien y nuevamente, Dios te bendiga.